Cante el mar y las rocas del río, Cante el viento en las puertas del este, Cante el hombre canción de alegría, Cante el niño en las playas del este, Cante el libro en las playas del este. Si el mar guarda tesoros y abismos, Si el mar guarda tesoros y abismos, Si el mar guarda tormenta se muerde, Y los hombres lo humillen la paz, Cante el viento en las puertas del este.